Lo primero es que los paisas hemos sido muy pacientes esperando que cada que hay un debate el gobierno municipal lleva más allá a la inauguración. Oficialmente el gerente del metro dijo que compra los buses en el mes de diciembre. Ahora bien, hoy, eso es una chiva, hoy están aquí los transportadores de Barranquilla que supuestamente están a puertas de quebrarse con el sistema allá en Barranquilla para mirar de qué manera nos prestan o nos alquilan unos buses e inaugurar Metropolis con buses prestados. A mí me daría pena, me daría vergüenza que Cali haya tenido tiempo de comprar los buses y tenga el mío. Que Pereira haya tenido tiempo para comprar los buses y esté hoy rodando por esa ciudad. Que Barranquilla lo haya hecho, que Bucaramanga lo haya hecho y Medellín. Llevando ocho años discutiendo este tema, no haya sido capaz de hacer coincidir la entrada en operación del sistema, de la estructura, la inauguración de las vías y de las estaciones coincide con la entrada también de los buses. Pero bueno, doctores, tiene la Santa Madre Iglesia. ¿Ocho años de pura improvisación? Yo diría que sí ha habido fallas de planeación graves, flagrantes. Una de ellas, el sector de Barranquilla, desde la Universidad de Antioquia hasta Palos Verdes. Se contrató en el 2007 por más de 36 mil millones de pesos, 2.3 kilómetros. Cuando ya se estaba construyendo, oiga, cuando ya se estaba construyendo, hubo que suspender las obras, ese contrato era para siete meses, hubo que suspender las obras porque se encontraron que la quebrada estaba en pésimas condiciones. Eso lo debieron prever antes, eso lo debieron estudiar antes, eso lo debieron planificar antes. Eso paró la pavimentación de las obras de MetroPlus 42 meses, porque hubo que intervenir, buscar 18 mil millones adicionales, intervenir a la quebrada del ahorcado, que había que hacerlo, pero que no se dieron cuenta a tiempo, por lo tanto atrasó también las obras ahí. Ahí hay una grave falta de planeación y de planificación. Las críticas van y vienen, son muchas de todos los sectores. ¿Cuál es definitivamente la respuesta que satisfaga, por parte de la administración que satisfaga a los concejales? Hay unas en las que tiene razón la administración. El Gobierno Nacional demoró el segundo COMPES hasta el 2009. Segundo COMPES quiere decir que solamente habilitó posibilidad de seguir invirtiendo en MetroPlus del 2009 para acá. Es decir, el Gobierno Nacional desde el 2006 tenía casi que paradas las obras porque no había reajustado el COMPES para las obras adicionales que se necesitaban. Eso es cierto, pero el que hoy no esté en los buses, el que hoy no esté en los articulados, el que hoy todavía no hayan concertado con los transportadores si es falta de liderazgo en lo territorial, es decir, en el ámbito municipal. ¿Qué hay que hacer, dice Fabio Humberto Rivera? No mamar más gallo. Que el Metro compre de verdad los buses y que estén aquí entre noviembre y diciembre como lo ha manifestado. Que estén aquí los padrones, los articulados para que empiecen a prestar el servicio. Que negocien rápidamente con los transportadores. Mire, ese matrimonio sin transportadores, ese matrimonio no existe. Es como una espina de pescado. La troncal lleva los buses padrones articulados del Metro, pero a esos buses, a esas estaciones tendrán que venir buses pequeños de los barrios que son de los transportadores y con ellos todavía no han negociado. Siéntense a negociar, Roger, porque es que no le pueden hacer ser foo hoy a los transportadores privados cuando llevan 15 años en donde ellos les han traído gente de los barrios a las estaciones del Metro. No pueden ser hoy una población que rechacen, sino que por el contrario se requieren. Transportador privado es necesario para la integración del sistema.